si está vuelven a explotar una vez más las las memes tracks resurgen los eips se levantan y comienzan a atacar y atacan bastante fuerte 110 por ciento en game stack en un día 70 por ciento en en sí en un día y después del mercado siguen subiendo ahora está viendo los vídeos donde pues hablan sobre que no ha pasado nada con ella y sigue todo igual y no es así algo pasó muy importante pero para poder saberlo tenemos que saber la historia y en este canal te la voy a explicar como ustedes saben llevo años hablando sobre estas acciones es muy necesario que sepamos qué es lo que pasó porque esto es muy importante le me gusta compartan el vídeo lleguemos a 200 me gustas todas nuestras manos de diamantes vamos a ver qué fue lo que sucedió el día de hoy con estas acciones las sesiones de game stack se dispara más de un 70 por ciento a medida que el resurgimiento de brain kill brain kill y es muy importante y es la noticia ahora es tan importante que pues tiene una película en netflix véanlas y no la han visto es tan importante que pues hizo que esta acción subiera en un día no sólo en sí si todo también game stack entonces para todos los que hicieron vídeos hablando sobre que no había pasado nada no si pasó algo brain kill y aparece ahora para los que no saben quién es brain kill y tenemos que ver un pequeño resumen una pequeña historia que lo que hizo brain kill y en pocas palabras hizo que una acción como game stack que no tenía fundamentos no tenía dinero tenía deudas y o bancarrota resurgiera a unos precios increíblemente algunas evaluaciones en lógicas ok y hizo que perdieran mucho dinero fondos estos fondos que lo que hacen ciertos fondos vienen y apuestan a la baja en una acción ahora se le puede ganar dinero en diferentes formas a las acciones una de las más favoritas es o sea comprando un precio bajo y esperar que suba otra que usa mucho los fondos es empujando una acción a la baja ahora estos fondos se han vuelto millonarios billonarios haciendo que pequeños inversionistas esperan su dinero porque empujan a que una acción va a la baja y quiera o no hacen que inversionistas pierdan su dinero que lo que hizo brain kill y hizo un cambio en cual una acción que no tenía fundamentos se avalanchara a la alza y lo hizo todo en youtube haciendo un vídeos 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 sobre el tema entonces si no han visto la película vean y podrán entender un poquito ahora vuelve a aparecer él y esto es importante ok porque desde el 2021 no había aparecido y no había aparecido por varios motivos primero porque quiero no tuvo que pasar un proceso fue investigado ok y todo lo que sucedió alrededor de ese caso con él y ahora vuelve a aparecer una vez más y por eso comienzan a resurgir ahora lo primero que tenemos que saber el movimiento todavía sigue y lo he platicado ok y lo había dicho yo sentía que los apes todavía seguían posicionados y que estaban esperando algo ok y se tenían que alinear los planetas y lo podemos ver el día de hoy apareció brain kill y ahora todo va a ser en esperar que lo que él va a hacer que ahora recordemos no estuvo un proceso no creo que haga algo que le vaya a dañar entonces hay que va a estar viendo que lo que va a hacer de una u otra manera y pues esto realmente puede ser sólo el inicio en realidad de otros movimientos a la alza ahora será momento de entrar será muy tarde ahora siempre lo he platicado y todos los que me siguen por años saben que les he dicho si uno cree en algo en el precio más bajo es el momento de entrar cuando ya están resurgiendo ya están a la alza realmente uno o tiene que ir a estar sentado en la ruleta rusa con su cincho y esperando irse a la alza o si no y no controló su boleto mejor estarse afuera ok ahora tenemos que entender si esto realmente puede suceder una vez más lo que pasó en 2021 apenas está comenzando porque el movimiento de gamestack fue un movimiento en cual duró semanas ok y meses y aparte de eso llegó a unos precios increíbles que si lo comenzamos a comparar pues podemos decir que apenas ha comenzado entonces tenemos que entender que si esto es el inicio pues apenas ha comenzado pero siempre tenemos que aprender a lo que sucedió lo que fue en el pasado en el pasado sabemos que igual un punto súper alto pero después se vino desplomando entonces tenemos que entender el gran riesgo que lleva y el cuidado que hay que tener y que en lo personal para mí era estar ya sentado y posicionado y haber mejorado sus precios justo cuando dice el reverse track así en el caso de AMC para comprar en su precio más bajo ok pero ahora yo creo que en lo personal yo ya mejor me sentaría a ver el show ya con las acciones que yo ya tuviera ok porque es muy necesario entenderlo ahora yo con las acciones que yo a por si yo ya tenía ahí las dejé y ahí las tengo y pues puede hacer que si llega una vez más a esos precios históricos pues ahí se hace donde me recupere y le saque mucha ganancia no tenemos que entender por eso que la paciencia termina pagando ahora como siempre solamente entretenimiento pues está completamente equivocado pero si pienso que el aparecimiento de brain kitty es muy importante ahora sólo va a ser monitorear qué es lo que va a decir cuánto más va a aparecer y qué es lo que va a hablar que hace muy importante pero sí si comienza el a mover contenido una vez más podemos ver otro inicio a las memes tags más si el banco federal comienza a reverter sus intereses todos sus planetas se pueden comenzar a alinear y pues podemos ver bonitos precios en ciertas acciones lo que sí nos demuestra algo es muy importante ok que ahí en sí a pesar de su reverse tag split puede subir y puede subir increíblemente y puede hacer la única de las empresas que se recupere después de un estado curso entonces es muy importante monitorear que lo que está pasando por si en caso de otras que tienen camino a un reverse tag split que lo que les pueda pasar está es muy interesante lo que ellos ya ahorita en ese momento está sucediendo él me gusta comparte mi vídeo a qué precio piensan ustedes que pusiera llegar a y en sí y nos estamos viendo en la próxima se me cuidan y no 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 y Gracias por ver el video.